El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraza decidido suspender de manera cautelar la aplicación de mensajería instantánea Telegram, luego de una denuncia presentada por Mediaset, A3 Media y Movistar Plus y por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sujeto a derechos de autor. Fuentes jurídicas han confirmado que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 tomó esta medida en respuesta a una solicitud de medida cautelar presentada por las compañías audiovisuales, con el fin de detener la actividad de la aplicación mientras se lleva a cabo la investigación. La decisión del juez se basa en que solicitó información a Telegram y no recibió respuesta alguna por parte de la aplicación de mensajería. Ante esta falta de cooperación, Pedraza ha optado por ordenar el bloqueo de la plataforma. Esta acción legal se suma a otras medidas similares tomadas en diferentes contextos, como la reciente suspensión del servicio de Telegram en Brasil debido a las críticas hacia su proyecto de lucha contra la desinformación.